hola bienvenidos a recetas de Ika hoy os traigo esta increíble receta de pan casero relleno de carne y queso mira qué pintaza y está riquísimo así que empezamos con la receta primero empezaremos por la masa le pondremos sal al gusto las cantidades y las porciones las iré dejando en los comentarios le pondremos la levadura es una receta súper sencilla bien ya le pusimos la levadura y ahora le pondremos agua y ahora lo empezaremos a amasar como veis ya amasamos la masa y debería de quedar como esta textura ¿Veis? ahora lo cambiaremos a otro bol bien lo pasaremos al otro bol y lo taparemos por encima y lo dejaremos fermentar durante una hora bien ahora con esto bien caliente pondremos un chorrito de aceite así más o menos pondremos la cebolla como veis ya lo integre bien con la cebolla y le pondremos los pimientos verdes y rojos y le pondremos la carne como veis ya lo integre bien con la cebolla y le pondremos los pimientos verdes y rojos bien lo integramos sin todo bien y lo dejaremos que se haga bien ahora le pondremos lo que es los condimentos y un poquito de perejil picado yo utilizo estos del mercadona congelados bien un poquito así lo integramos sin todo bien y lo dejaremos que se haga y como veis esto ya estaría listo como veis la masa ya ha aumentado de tamaño ahora cogeremos un poquito de harina lo pondremos encima de la encimera y vertemos la masa así bien ahora cogemos y lo pondremos así lo recogeremos así bien ahora le pondremos un poquito de harina por encima para que al darle la vuelta no se pegue así le pondremos otro poquitín más por la parte de arriba así y ahora le haremos un poquitín así y ahora dividiremos la masa así como lo veis lo dividí en nueve porciones y cada una pesa 173 gramos y ya lo puse así y ahora empezaremos a rellenarlo bien, cogeremos una masa pondremos así pondremos así harina en la encimera bien, expandimos lo que es la masa, no mucho así y ahora empezaremos a rellenar pondremos así en la carne bien, lo pondremos así, le pondremos un poquito de queso y ahora empezaremos a cerrarlo y ahora empezaremos a cerrarlo veis hasta que se haya cerrado del todo así una vez bien una vez bien cerrado así para que no se abra pondremos un poquito de harina aquí encima de la encimera y le damos la vuelta así y ahora lo expandimos y como veis esto ya estaría listo y ahora sí lo voy a terminar con todos veis seguimos con el mismo proceso que visteis antes y así con todas como veis ya terminé de rellenarlas todas y ahora lo taparemos por encima y lo dejaremos reposar durante 10 minutos como veis ya han pasado los 10 minutos y ahora con esto bien caliente pondremos los pan lo cojeremos poquito a poco y lo pondremos así y ahora le vamos dando la vuelta dejamos que se haga la parte de abajo un poquito bien ahora le damos la vuelta como veis es una receta súper sencilla y fácil de hacer y está buenísimo iremos dejando que se haga la parte de abajo y le vamos dando la vuelta hasta que se haga por las dos partes así como lo veis en el video y como veis esto ya estaría listo y ahora sí lo vamos a terminar con todas bueno este ha sido el video de hoy espero que haya gustado y si es así regaladme un me gusta y no se olvideis de suscribiros a mi canal y compartir con vuestros amigos y familiares así que hasta el siguiente video ¡Gracias por ver el video!